El pistolero pareciera haber planificado todo al detalle cuando escogió al Boulevard de la Diversión para sus macabros planes. El lugar perfecto, el popular Hotel Mandalay. Stephen Paddock llegó al piso 32 de esa hospedería cargado con un verdadero arsenal. En su habitación, estratégicamente ubicada, logró acumular al menos una decena de rifles y pistolas. Estaba listo para matar. Llegado el momento, rompió el cristal del ventanal y apretó el gatillo de sus armas automáticas en repetidas ocasiones. Así comenzó la masacre desde el céntrico hotel ubicado a solo una cuadra del concierto donde estaban congregadas miles de personas. Disparaba desde la planta 32 indiscriminadamente a un quinto de milla de distancia. A pesar de la lejanía, el blanco era muy amplio. Alrededor de 22.000 personas disfrutaban al cruzar la calle de un festival de música country. A partir de ese momento, los disparos se confundieron con la música. Era el ruido aterrador de las armas de Paddock sembrando la muerte, mientras él observaba desde aquel privilegiado lugar que escogió para desencadenar su locura. En ese momento, el tirador dejó de ser el contador jubilado que gastaba su dinero en medio del frenesí propio de Las Vegas para convertirse en el autor de la peor matanza con arma de fuego de la historia de Estados Unidos que ha dejado a la nación totalmente conmocionada. La perspectiva que le hemos ofrecido del pistolero es tan solo una aproximación. La investigación apenas está comenzando y es mucho lo que todavía desconocemos de lo que verdaderamente ocurrió en esa habitación y, por supuesto, en la cabeza de Stephen Paddock durante esos fatídicos momentos.